Música Y en esta actividad que tiene que ver un poquito con entretenimiento, pues evidentemente hoy es miércoles y a mitad de semana ustedes saben que nosotros traemos un poquito de relax, traemos gente así medio jovial La chismografía No, aquí no son chismosos Aquí se habla de arte y de espectáculo Y evidentemente, quién mejor que darnos esos detalles que es Robert Kiziménez, pero que hoy trae una invitada Buenos días, bienvenida al espacio Robert Kiziménez Muy buenos días, Nurka, buenos días Mire, respéteme que hoy vine representando a Ucrania Usted sabe que esa moda es ucraniana, ok? Wow Bienvenido mi amor, ¿cómo estás? Bienvenida Pero yo no veo porque Zelensky no usa eso, él usa franelita Su esposa sí, su esposa sí Y Zelensky también Sí, yo sé, pero a él, como a él yo nada más lo he visto en franelita manga corta No, 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 de hecho cuando él ganó el programa de Mira Quién Baila tenía una Pues le daré para atrás a la historia porque nada más lo he visto con franelita Lo que tú decías ahorita, por eso a mí él no me vende porque siempre andé en franelita Para mí la imagen vende Lo que pasa es que él se vende como un militar o diríamos un cadete Bueno, señor Más que nada, más que nada, la tuya que usa es de cabeza Vamos a dejar a Turquía tranquila y vamos a darle la bienvenida a nuestra invitada ¿Para qué dije eso? Lo que era la imagen de Zelensky cuando era un actor haciendo el amor a un piano con los pantalones abajo Ay, por favor Señores, nos acompaña en la mañana de hoy Lady Jiménez Señores, ella es cantante, comunicadora y nosotros la vemos casi siempre Porque es una seguidora de todo un show Directo al show y también con Jochi Santos es temprano todavía Así que esta bella comunicadora y cantante, ustedes la ven en la orquesta de Jochi Santos Ustedes que ven, es temprano todavía, esa hermosura cantando ¿Cómo tú estás, Arely? Bienvenida Súper feliz, gracias, buen día Para mí de verdad que es un placer sentarme en esta mesa Con referentes de la comunicación y gente que con orgullo representan la dominicanidad en esta parte del país Me siento muy contenta Y sí, estamos haciendo un trabajo bonito desde allá Trabajando con Jochi Santos y también con Wilson Sweat Así es, Wilson Sweat Perdón, te iba a decir, cantante, comunicadora Pero sobre todo, hija de Ibelka Viviana Blanco Nuestra compañera, nuestra compañera Así es, bueno Yo quiero decir, sí, claro Nuestra compañera De la revista de noticias Esta hermosura, hija de ella Esa misma, ella está viendo ahora mismo Vaya una saludación, un abrazo Una saludación a Ibelka, un abrazo Desearle pronta recuperación a Ibelka Viviana Así es, bien, Aris Lady Mira, yo quiero preguntarte algo Ustedes en directo a un show siempre están como con comentarios bien fuertes sobre comunicadoras A veces veo agresividad en algunos de tus compañeros ¿Qué tú opinas sobre eso? Ah, qué bueno que dices, en algunos En algunos, no porque no te he visto ti en esa presentura Básicamente nuestro jefe, Wilson Sweat Que es un poco fuerte de carácter Pero quizás creo que no es tanto personal En República Dominicana, quien piense Que cuando se habla de algún artista O de algo es personal Entonces tendría que retirarse quizás De los medios Porque allá se busca mucho el sonido La forma de llamar la atención Y lamentablemente Cuando todo es tan sweet y tan bonito La gente no le presta atención Sin embargo, cuando tú dices Ah, pero fulana, salió descreñado O salió despeinada O dices algo quizás fuera de lugar Entonces la gente presta atención Aunque sea por el bochinche Básicamente cuando miras la noticia Cuando miras el contexto de lo que se habla Necesariamente no es violento ni agresivo Sino que muchas veces vemos Los cortes que se suben en Instagram En YouTube Que es lo que se hace para conectar Y la gente dice Pero déjame ver qué pasó Pero realmente lo que pasa En realidad no necesariamente es violento Bien A veces también veo que Ustedes La mayoría No te puedo involucrar a ti Porque tú estás en otra En otra En otra parte Pero ¿Qué opinas tú De la mayoría de la comunicadora Hoy en día en Santo Domingo? O yo diría que Las muchachas que siguen Que ahora mismo se llaman Emprendedoras Que viven en una competencia De quién tiene el closet más caro ¿Qué opinas tú de eso? O sea Para mí eso es como ridículo Sí, es un mundo un tanto vacío Un tanto vano Pero caemos en lo mismo En que allá se usa mucho el fronteo Y a veces lamentablemente Pareciera ser que el que más tiene Es el que más vale Y no es así Pero como tenemos una comunidad popular Que vive de lo que tiene el otro De ver lo que tiene el otro Y eso es lo que le llama la atención Entonces eso se vende Oh wow Para mí se vendería mejor Que yo diría Bueno mi casa es más cara Que la tuya Pero mi cartera Tengo un millón En tanto en cartera Un millón en zapato Un millón en chaleco Y tú te quedas Pero ¿Cómo así? Sí, eso es hasta un poco cuestionable Yo por ejemplo Un millón en libros Sería cultura Sería cultura Para mí mi dinero Nunca va a ir Dentro de esa vanidad Yo podría tener una cartera cara Si me la regalan Pero realmente Quien trabaja su dinero Con esfuerzo Rara vez tú lo vas a ver Derrochando dinero En cosas tan vanas Y tan superficiales Pero Esa es la farándula que vende Y son personajes de la farándula Son mujeres que lo que venden es Que están bien montadas Que tienen marca Que tienen dinero Y eso es lo que las ha llevado Hasta donde están O sea Uno lo respeta Yo no lo comparto Pero lo respeto Bien Bueno Yo en la orquesta Te vemos cantar Siempre La orquesta es la que ameniza La orquesta es la planta Del programa de Hochi Santo En es temprano todavía Y ¿Cómo es tu experiencia Entrar Primero como cantante Y luego compartir Partes de las entrevistas Que te he visto muchas veces? Realmente Yo vengo Que no lo puedo dejar de decir Claro De la escuelita O de la universidad Del señor Nelson Javier el Cocodrilo Una estrella Sí Trabajé cinco años Profesor de la comunicación Totalmente Cinco años con él Y él me dio la oportunidad Como ya yo soy cantante De estar en la banda Se da que Las presentadoras formales No podían estar directamente Con él Porque yo sí estaba Por la banda Y poquito a poquito Me fui tirando Me fui enganchando Y él me dejaba hacer Entonces ya la gente Veía como esa dupla De que aparte de que Cantante También podía comunicar Y hacer entrevistas Salgo de Buena Noche Entonces La producción de Hochi Santos Es temprano todavía Que quería renovar la banda Me cayó como a nivel de eso En este momento Ellos me mandaron Mi perfil Y la producción dijo Me encanta esa morena Me encanta la gracia Me encanta todo Me hicieron la propuesta Y aunque estoy en Santiago Que tengo que viajar semanal Yo acepté Porque obviamente Para mí es un honor Poder estar al lado De uno de los referentes Más importantes De la comunicación Del país En este momento Que es Hochi Santos Entonces yo dije No definitivamente Es un sí Y realmente Si conocerlo Y ver como es él Fuera de pantalla Para mí es una experiencia Muy bonita Porque es que Si el programa que se hace Fuera saliera al aire Fuera otra cosa Muchas veces Su formato Es un formato Que se cuida mucho Es un formato Grabado Que busca una imagen Obviamente Y tiene un público Y a la gente le gusta Pero fuera de eso Es otro mundo Es otro programa Totalmente diferente Mira yo no he tenido La oportunidad De trabajar con Hochi Pero si he tenido La oportunidad De compartir Con familia En actividades familiares Con sus hijos Y Hochi Santos Aparte del personaje De la televisión Es un ser humano Maravilloso Y como profesional Es uno de los mejores Comunicadores De muchos años Desde larga data En la República Dominicana Y te felicito Por estar también Gracias Al lado de él Que está aquí Él está aquí Nos vimos Nos vimos el sábado Pero nos vimos rapidito Te voy a tirar A ver por donde anda Sí, sí, sí Me los saludé Diles que no pude hablar Pero sí Mira Tú sabes que En directo a un show Volvamos otra vez Al mismo Al problema Al problema Trabajar en un programa Como ese Que es controversial Es un programa controversial Porque Wilson Ataca mucho Sobre todo A los comunicadores Entonces cuando Estaba Pamela En una posición Un poco incómoda Con su pareja Se hicieron unos comentarios Ya se molestó Y a mí me sorprendió Porque mucha gente Entendía que Wilson Y Pamela Eran familias Eran familias Porque tienen El mismo apellido Y son de Santiago Y son de Santiago Los dos En esa participación Que tú tuviste ¿Cómo te sentiste tú En esa situación Tan, tan incómoda? Y no quieras tú saber Porque entonces Pamela Sue Trabaja con el mismo Equipo de producción De Jorge Santos Que es el Garaje Producciones Entonces sí A veces me toca hablar Hasta inclusive De la plataforma De color visión Y todo eso Y hay que mantener Un equilibrio Porque estamos aquí Y estamos allá Yo usualmente Procuro ser Un poquito objetiva Aunque la opinión Nunca es objetiva Sino que uno la tira Desde su punto de vista Y trato ahí Como de no cruzar La línea De agregarle El toquecito Que me corresponde En directo al show Pero sin cruzar Esa línea de la ética Que me puede marcar Ya de aquel lado Siempre y cuando Yo pienso Que siempre que hagas La opinión Desde el respeto Pues todo Fue bien normal Qué bueno Me gustaría más verte Otra vez con Nelson Y entre Jorge No, pero tú eres La que sabes Sí, mucha gente me dice Aries Pero que tú Porque mira qué pasa Yo tenía una tasa Como dicen De aprobación Totalmente alta Porque simplemente Yo era la morena del coco La morena que cantaba Graciosa y todo No había una opinión Ahora cuando opino Me tiro un grupo De enemigos Y otro grupo Que me quieren Y que me adoran Que dicen que sí Otras que dicen que no Pero pienso que al final Todo es parte Porque como en YouTube Tanto el que te sigue Como el que no te sigue O no le gusta lo que haces Te da una aprobación Sea positiva o negativa Simplemente es parte de todo Además dicen que Si no estás Entre el amor y el odio Entonces no estás conectando Porque nada es tan bueno Tan bueno Que no tenga algo malo Y viceversa Ya veo que a ti te gusta Ya vi Ya vi Ahora me manejo Me manejo Bien Alice Lady Yo quiero que tú Hables un poquito más De ti Cuál es tu proyecto Tus expectativas Por primera vez Acá en esta gran Uber ¿Cómo te sientes? Realmente muy contenta Vine Quizás no con la mejor Propuesta de la vida Porque vine porque A mi madre la operaron De corazón abierto Ustedes seguramente lo saben Y imagínate tú O sea mami por aquí Yo por allá Fue sumamente impactante Pero Logramos conectar Con la embajada Que me dieran la visa Y bueno ya Todo lo demás es historia Estoy aquí Mami ha recuperado O sea ha recuperado De manera positiva Muy bien Y ya pues de paso Aprovechamos que estamos En la ciudad Conociendo un poquito Es muy bonito New York Realmente Que conocí ahí La parte del Times Square Y demás Y sí me ha gustado mucho Aris Lady Jiménez Es una madre Es una mujer trabajadora Tengo dos hijos Ya trabajo en diferentes proyectos De los que hemos hablado Y aparte Soy emprendedora Yo sí soy emprendedora De verdad Tengo una empresa De eventos Aris Parideas Que es mayormente De eventos infantiles Infantiles sí Aunque hacemos de todo Y sí Nos vamos desarrollando Creo que el país Nos ha acogido con cariño Nosotros con mucho compromiso Y respeto Hemos ido avanzando Yo te aseguro Mucho éxito Sobre todo En esta parte De emprendimiento Que me fijé En tus páginas sociales La semana pasada Gracias Que eres una emprendedora Y trabajar con niños Es algo muy especial Para mí lo es De verdad Que te felicito Y te quiero dar las gracias Por darme este tiempo De venir aquí A Levante de New York Y conversar con nosotros Y que nuestro público Vaya conociendo Un poquito más de ti Amén Definitivamente a ustedes Porque Obviamente Todo el que llega de allá Llega en el aire Dice Dios mío O sea Tengo dominicanos Tengo amigos aquí Pero que te inviten A un espacio como este Que ya los he visto Que los he seguido Porque hace muy buena comunicación Para mí es un alto honor Así que de verdad Muchísimas gracias a ustedes Por dedicarme a este espacio De su tiempo A ti por visitarnos Gracias Gracias Robert Gracias a Aris Lady Aris Lady Jiménez Aris Lady Jiménez Y te deseamos mucho éxito En todo lo que resta Eres una mujer muy joven Gracias Todavía resta mucho Por hacer Y como ya dijimos En principio De la participación De Aris Lady El espacio De Levante de New York Se solidariza Y da un fuerte abrazo Para Ibelka A Viviana Y le deseamos Continuar Esta franja Recuperación Que se incorpore Nueva vez En los medios En los cuales Estamos habitualmente Viéndola Revista de noticias Para no ser mezquinos Mencionamos Mencionamos El nombre Del programa En cuestión En el que se desempeña Van en mismo horario Más o menos No No van en mismo horario No Este es en vivo De dos De siete a nueve de la mañana Revista de noticias Un poquito ya en la tarde Al caer la noche A las seis Para ser exactos Y entonces Ellos también están En un espacio diferente Ellos están A través de una estación De TV Quisqueya También lo vamos a decir Para no ser mezquinos Nosotros estamos aquí En Levántate New York En vivo De siete a nueve De la mañana Estamos Estamos O sea Dice ellos No nosotros Yo dije Nosotros estamos En Levántate New York En vivo De siete a nueve De la mañana Y de esta forma Con este recuento Ratificando Y recordando Si aún no se ha suscrito A este canal Suscríbase a Levántate New York Comparte esta información Dele me gusta Dele like Sube el dedito Y sobre todo Toque la campana Para que sea de las primeras personas En ser notificadas Cuando traemos alguna información Aquí a Levántate New York Dos horas No son suficientes a veces Sobre todo si es en vivo Entonces Les pedimos Entre al canal Presente a la camarita Ahí está el QR Presente a la camarita Les envía al canal Y ahí usted procede Entonces a hacer Todo lo que le estamos diciendo Mucho contenido Que no podemos tocar aquí Por asuntos del tiempo Señores Sobre todo Una particularidad Que tiene este espacio De Levántate New York Es que Permite Que profesionales Multidisciplinarios Pero esos que tienen que ver Con comunicación Nos acompañen De vez en cuando Y de cuando en vez Tal el caso De Aquiles Rojas Que a veces De vez Está aquí con nosotros Hablando Compartiendo Asumiendo Estos comentarios Para hacer estos comentarios Aquí Hay que tener Hay que ser Muy abiertos Porque como decía Providencia en principio Estamos basados Y creemos En la diversidad Cultural Y sobre todo Estos niveles De tolerancia Y de respeto Que tenemos para usted Y para nuestros invitados Gracias a Aquiles Por haber acompañado Hoy en el día de hoy En estos comentarios El placer o el honor ¿Cuál de los dos? En que usted se sienta mejor El honor El honor Llegamos a que El placer solo se puede hacer Desnudo Y de esta manera No necesariamente Tú sientes placer En otras cosas Que no Que no simplemente Puedo hacer una especie De juicio de valor De mi doctor Pero no Cada quien le da la definición Y la interpretación De lo que entienda Porque son palabras Polisémicas Depende desde el ángulo Que tú lo plantees Pero sí Para mí Un gran honor El compartir Con cada uno de ustedes Y el poder llegar A toda la teleaudiencia Televivencia Los internautas Y los amigos Y las amigas Que están diseminadas En cualquier parte del mundo Porque para nosotros Siempre será De mucha satisfacción El poder comunicarles El poder Llevarles Esa información Que es de tanto valor Gracias De todo corazón Es un placer Es un honor Y es un privilegio Es un honor Un honor Un honor Un placer Es un honor Un placer Oscar Hoy es miércoles Mañana yo parto Esa la República Dominicana En una misión especial Tengo que probar Aguacates de la Mata Oh sí Directamente Es como misión principal Hay una nueva Modelo de sandalias Para la playa Que tengo que modelar Pantaloncitos cortos Y camisetas En noviembre Que también se ven En un panzú Entonces Ese tipo de cosas Comisión especial Me manda A la República Dominicana Levántate New York Así es Entonces Me cuesta también probar Y con una nueva versión De cervezas Que hay en República Dominicana Ah pero tú llevas Una agenda muy apretada Fuerte Fuerte la agenda Y que supuestamente Hay unos nuevos lugares Tanto en el sur Que hay que visitar En misión especial Ya Para Esa parte Hay que conocer Nuestro país Para amarlo Unas vacaciones Regreso el 30 Regreso el 30 O sea señores Disfruten el frío Que yo voy a sufrir Con el calor Y vamos a ganar un poquito Te guardamos Claro que sí Señores gracias Por permitirnos entrar A sus casas A sus hogares Dispensarnos este tiempo Para Llevarles toda la información Que caben en dos horas Porque como dice Nurka En dos horas Es muy poco Para que queden muchas cosas Pero Nosotros tratamos De hacer una condensación De las cosas más importantes Que usted tiene que saber Muchas gracias Nos vemos un día Si Dios quiere Gracias A ustedes A ustedes Jiménez por haber estado aquí Robert Jiménez Ustedes son familia Somos primas Ya somos primas Claro Pero adiós Gracias por permitirnos Por permitirnos estar aquí Feliz resto del día Mañana es el compromiso En QAP Y no somos guardias Hasta entonces Hasta entonces A travaille A B Kö A B B